¡Muchas gracias! 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 está voltando. Gracias y paz para todos ustedes, Dios los abençoe. Y de hermanos, prácticamente. Dentro de instantes, nada más, señoras y señores, vamos a tener a quien está retornando a las batallas. Al Pinto un araujo, que va a llegar a su frente, a un Brasilo. Correiro Silva, entrenamos de la mejor manera, y eso se demostró acá. Le gané a un Faisa Preta, debutando en una prueba, la verdad. Esto va para toda Argentina. ¡Lo logramos, gorda!